¿Qué es la solución de los caníbales? ¿Qué es la solución de los caníbales? Ahora, no nos hace una sociedad mejor encarcelar a los responsables bajo condiciones inhumanas. ¿Qué es la solución de los caníbales? 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 ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución de los caníbales? Porque según el libro, el único de los cuatro que lo nombra como siendo quién dirigió el operativo en el cual detienen al marido de esta mujer, cambió la fecha de desaparición. O sea, aparecen en la CONADEp, en los registros de la CONADEp y en los avioscorpus de los 70, como desapareció a la madrugada del 22 al 23 de marzo, como mi padre llega el 23 a la tarde, empiezan a decir que en realidad fue la madrugada del 23 para el 24. y después el juicio entero después de cuatro años de instrucción que fue la primera etapa, es la primera etapa en un juicio en el cual el juez acaba todas las pruebas le elevan la causa o sea, hacen el juicio por privación y legítima la libertad solamente pero el fiscal en la tercera audiencia el fiscal Dante Vega pide un cambio de carátula diciendo que esto él era un partícipe necesario en aplicación de torturas, porque esto era un plan sistemático entonces que debía ser enjuiciado por todo lo que se le puede acusar respecto de los años de los 70 y inmediatamente lo mandan a detener a él y a los otros imputados en el juicio entre los que estaba un comisario de apellido Muceres que tenía arresto domiciliario otorgado por la Cámara Federal de Mendoza en virtud de un examen médico que decía que tenía una enfermedad coronaria muy grave que de continuar su situación de encierro debía considerarse su enfermedad como una enfermedad terminal y entre los que revocan y los mandan a cárcel comuna en la cárcel de Causado de San Rafael a una habitación mucho más chica que este estudio donde habían cuatro camas está este comisario y a los 15 días efectivo de prisión se muere en la cama de al lado de mi viejo mi viejo intentando hacerle masaje cardíaco y ese son el tipo de cosas que pasan alrededor de estos juicios o sea, cuando hablamos de irregularidad no solo hablamos de la pésima condición de las cárceles para toda la población penitenciaria lo que decimos es que se agrava fundamentalmente por las condiciones de salud que tienen los mayores de 65 años o sea, ninguna de los penales cumple con las disposiciones que el Estado Nacional le exige a cualquier asilo para ser habilitado ninguna y esto hablando de 65 años que son los más jóvenes nosotros tenemos 205 presos mayores de 70 años en cárceles comunes hay una parte que está con domicilio pero esos 200 siguen y eso sí es una discriminación porque son los únicos hay muy poquitos y casos muy especiales de tipos que no tienen donde caer como es conocido el caso de Barrera que volvió a la cárcel pese a la edad porque no tenía donde estar pero si no la ley de ejecución dice que mayores de 70 deben ir en realidad la ley dice pueden pero Zaffaroni por ejemplo por dar un ejemplo escribe en sus textos que donde se lea puede debe entenderse debe porque no puede quedar sujeto a la voluntad y a la simpatía o antipatía que tiene el juez con el imputado ¿cuántos casos de muertes como la de este comisario que me decís hubo? mira en total de fallecidos imputados en estas causas hay 353 o 373 y tomás algunos que son de antes del 2003 y muchos de ellos ahora estás hablando de muerte muertes a las que se llegan por agravar el estado de detención o de muerte natural hay de las dos y el caso es exponencial y cada vez se va agravando por la edad de los imputados y el paso del tiempo pero hay muchos casos que son causas directas a partir de las detenciones me viene a la cabeza el caso Godoy por ejemplo que tenía le dieron la domiciliaria después de muchos años pero el tipo tenía varias enfermedades terminales o hay caso Vargas que no tenía una enfermedad terminal sino tenía tres tenía Poc tenía cáncer y otro más y no le daban la domiciliaria se lo dieron y al mes se murió y por supuesto que todas estas son condiciones que son agravadas por el estado por la detención en sí porque no digamos no es por falta de voluntad el servicio médico del servicio penitenciario es deficitario para la población general que tiene promedio de 30 años imagínate lo que le hace a la salud a una persona que tiene 65 70 u 80 años el rango de edades es de 56 a perdón 96 de 56 a 96 pero además eso subyace a otra cosa los que no pueden pedir domiciliaria por edad son los más jóvenes y los más jóvenes de ahora eran los más jóvenes de antes en instituciones verticalistas o sea esta persona de 56 años tenía 17 años en 1976 digamos yo no no conozco el caso particular pero puedo hablar de de otros casos donde el nivel de responsabilidad objetiva era muy bajo hay un caso que es el caso Patrao de un cabo de la policía bonaerense un gaucho de la provincia de Buenos Aires un tipo que en la causa si vos vas a la causa que es de Rosansky Falcone y Portela creo que es el otro juez los testimonios que hablan del cabo Patrao hablan de su calidad humanitaria respecto del trato de detenidos le decían el tío los detenidos en aquellos años un tipo que hacía guardia en la comisaría no eran detenidos legales o ilegales eran los detenidos que él tenía él no vos no le podés pedir al cabo de la policía él no pregunta cuál es el nivel de legalidad de esa detención hoy si mandas a un cabo a hacer una detención no dice a ver por qué causa en base a qué de qué juez estaba en una comisaría no en un campo no bueno en principio es una diferencia no estaba en un campo concentracional que como digo un tipo que hoy tiene 84 años o sea no era tan joven en aquellos años pero tenía ese nivel de responsabilidad le metieron perpetua pero que si vos lo comparás con y encima con estos testimonios hablando ni siquiera con Milani lo comparás con Milani es una comparación lo comparás con el virgadero Agosti con el 33,33% de responsabilidad de derrocar el gobierno y tomar el poder y que ellos y dirigir la cosa no tiene proporción eran cuatro años en el juicio de la funda no hay evasionalidad no hay proporcionalidad vos decís que ustedes no se esperaban la detención de tu viejo no, para nada nosotros la verdad que mi viejo nunca había estado involucrado en ninguna causa vos habías llegado a hablar con él antes de toda esta historia la verdad que no recuerdo hablar específicamente si a mí yo en el secundario hacía los trabajos prácticos sobre sobre la dictadura y empezar a investigar mi padre tiene un hermano que fue de la FAP que fue guerrillero y entonces en los trabajos prácticos le pedía a los dos que me cuenten o que me escriban y los ponía y esa fue como todo mi mi acercamiento hasta ese momento me parecía como que que había cosas para hacer todavía pero por supuesto después la adolescencia me pasó por arriba y me dediqué a otras cosas pero había no de su nivel de responsabilidad la verdad que nunca había sido un tema en mi familia no sé yo andaba con la remera del Che a los 15 y mi viejo me dijo man, fíjate que es alguien que mató mucha gente fue lo único que me dijo ni siquiera entramos en discusiones ideológicas ni nada de eso ¿vos pensás hoy que siguen siendo presos políticos? yo entiendo que es una una categoría polémica para enunciar pero la definición que nosotros le damos a eso es que tienen hay son tantas irregularidades procesales digamos y la ausencia de carga probatoria en particular que lo único que justificaba era la presión política que hubo específicamente durante un tiempo es conocido el caso Hoft está ahí probado pero hay muchas causas que son así no es que porque es un civil es muy diferente en realidad esa estructura de presión sobre el aparato del poder judicial existió para nuestras causas también el caso de Flores Leyes terminó inclusive muriendo y es un caso de un fiscal general del Chaco muy parecido porque además de esa manera avanzando sobre los camaristas y todo fue creciendo también jueces militantes que ponían en estos lugares porque como las causas de esa manera son un blindaje moral nadie se anima a cuestionar nada entonces así querellantes pasaron a fiscales fiscales a fiscales generales y se llenó de jueces subrogantes como la la jueza obviamente le hicieron más juicios a mi padre porque lo que sucede es eso le hacen una causa y después hacen más causas y continúan haciendo juicio los jueces de ahora son todos de justicia legítima del nuevo juicio entonces inclusive le sacaron la atención médica al juez de ejecución de la causa anterior es un poco técnico pero lo que hicieron fue sacarle la facultad al otro juez de darle la posibilidad de atenderse en el hospital porque había habido una resolución del ministro Rossi que les impedía atenderse en los hospitales de su obra social esa resolución la dieron de baja pero estos siguen con la misma lógica de mi padre con un problema de rodilla con diabetes y otras y otras ñañas de su edad no lo atienden en el hospital que le corresponde por ley respecto del hecho que le imputan a tu viejo él que dice mira cuando empezó el juicio y yo fui a acompañar esas primeras audiencias yo le indagué muy duramente a mi padre respecto de eso y él recordaba haber hecho un par de detenciones y de hecho en el juicio aparece como que hay un par de personas que dijeron que los detuvo efectivamente él que hablan que los hizo de día de uniforme presentándose con nombre y grado y tratándolos con amabilidad pese a que el presidente del tribunal el doctor Burad les preguntaba cuatro o cinco veces si estaba seguro que había sido así y después ninguna otra prueba lo vinculó derecho a ninguna otras desapariciones ni a ninguna otra situación hubo un testimonio de un tal Soto que dijo que mi padre lo torturó y le pegó como los demás pero que dice que cuando le preguntaron cómo sabía que era mi padre se lo había dicho un soldado de apellido Vargas que cuando lo traen a declarar no conocía a mi padre y dijo que ese hecho había sido en el 77 en el otro año donde mi padre no estaba pero la sentencia que esa cadena perpetua de mi padre fundamenta en el testimonio de la mujer que cambió la fecha de desaparición y de este Soto que fue contradicido por lo anterior por el otro de hecho el presidente del tribunal a vos me preguntaba sobre los presos políticos en un cuarto intermedio no te pregunto porque yo no comparto lo de presos políticos realmente no más allá de que defiendo que no tiene que estar en esa situación pero te digo un solo comentario para que entiendan también nuestra apreciación este presidente del tribunal hablando con mis hermanos y conmigo en un cuarto intermedio nos dice bueno esto viene de tantos años unitarios federales rosistas antirrosistas peronistas antiperonistas y con esto me salió ustedes quédense tranquilos que hay otras todavía no había terminado el juicio estaban los abogados y las querellas todavía dando alegatos quédense tranquilos que hay otras instancias dice esto es político quizás la salida sea política eso me dijo cuando a mí me quedaban alguna ilusión de tonto alguna esperanza de tonto respecto del alegato que había hecho la defensa donde mostraron que no tenían nada y dando por tierra cualquier tipo de ilusión de que el fallo el fallo fuera distinto a una condena ¿cómo ve tu viejo esa época? aquella época y lo ve con dolor por supuesto o sea es mi viejo junto con un grupo de camaradas hicieron una solicitada que se llama Verdad Posible está colgada en internet que se llama VerdadPosible.com.ar en lo cual cuestionan se lamentan por los desaparecidos y todo y cuestionan las responsabilidades políticas y militares de la época por esas decisiones es difícil la visión de los oficiales subalternos o de los oficiales con poca responsabilidad porque son gente que independientemente de lo que nosotros podamos analizar de lo que pasó ellos actuaron mayoritariamente con buena fe y siguiendo las órdenes de sus superiores y vivieron el resto de la vida bajo la sombra de haber sido o no haber sido criminales y tuvieron que recibir a sus hijos llorando por ahí los que tenían durante los 80 porque decían que todos los militares eran una basura y encima en el juicio de las juntas sus superiores dicen que esto es una guerra y en la guerra hay excesos y de alguna manera no asumen las responsabilidades de las decisiones que habían tomado y se las patean de alguna manera entonces es como que todo como que se generó el pacto de silencio entre comillas que no existe como pacto pero ellos no han hablado no tienen voz no han tenido voz en toda esta historia esto de ubicar a todos en la misma bolsa y de no importar la responsabilidad ni el rol y de que si te prueban que manejaste un camión o que hiciste guardia en la puerta de un lugar te condenan y te condenan a 15, 20 o cadena perpetua hemos perdido la posibilidad de sus testimonios de lo que ellos pudieran aportar después de 10 años de juicio sabemos lo mismo que sabíamos después del juicio de las juntas y el informe de la CONADEP o sea se ha perdido verdad y con un agravante si el Estado les mintió a los familiares de los desaparecidos cuando les hizo desaparecer a su familiar les miente de vuelta cuando les entrega un culpable que no es cuando les entrega a un tipo como culpable que no es y entonces todo el sufrimiento de los 80 de los 70 de los 80 y el sufrimiento que nosotros estamos teniendo ahora no tiene sentido no sirve para crecer como sociedad en alguna manera nosotros cuando estaban cuando fue la audiencia de la sentencia una audiencia no sé un auditorio de una universidad en San Rafael que tendría no sé 150 personas de las cuales 50 estaríamos acompañando a los imputados y el resto eran militantes yo estaba después de las palabras de este juez sabía lo que iba a pasar estaba como muy concentrado en que no me afectara pero cuando llega el momento de mi padre mi hermano habían venían celebrando por supuesto cada una de las condenas con vitoreos y etc cuando llega la hora de nombrar a mi padre mi hermano le dice viejo nosotros sabemos quién sos y se quiebra de alguna manera y ahí mi propia estantería también se tambaleó para todos lados porque todo eso que estaba tratando de aguantar casi se me cae y en un momento una persona que me acompañaba se da vuelta y dice ¿de qué te reís? y yo me doy vuelta en la confusión estaba todo muy raro además tengo el recuerdo como bastante enajenado bastante como desde afuera y veo una chica de unos 15 años riéndose de los que lloraban familiares de los imputados y otro de 25 20 que también lloraba y yo me dio como una profunda tristeza entender que todo lo que estaba pasando no servía para nada porque si esa chica no sabía quién era mi padre no había presentado a las audiencias estaba ahí era un símbolo y ese símbolo era todo lo que significaba pero ni siquiera lograba empatía con el dolor de un tercero como para ignorarlo ni siquiera digo para ser empático como para ignorarlo y ahí como a mí me quedó una sensación muy clara de que estos procesos como estaban planteando no servían no servían para obtener verdad no servían para obtener tranquilidad o paz social y por eso con este otro grupo de familiares con el que trabajamos trabajamos para esto trabajamos por un lado denunciar las irregularidades las violaciones a los derechos humanos en las que entra el Estado argentino lo hacemos acá ante el Consejo de la Magistratura con denuncias formales a través de nuestra asociación y afuera con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presentamos ahora en julio en Washington una denuncia y la Comisión la vio y le dio una calidad de cautelar por riesgo de vida y la pasó le dio un número y trámite así que ya está y estamos tratando de llegar a presentar audiencias temáticas también porque como denunciamos un estado de situación no queremos ir caso por caso a denunciar cada una de las irregularidades que se confundan lo mismo intentamos acá ante el Consejo de la Magistratura tenemos 10 denuncias contra 18 jueces por mal desempeño pero nos resultaría mejor que nos reciba el Pleno del Consejo y presentarle el estado de situación y yo creo que cualquier persona de bien por más que esté obviamente a favor de los juicios y a favor de los derechos humanos le interesará despejar que lo que nosotros denunciamos no sea verdad porque si es verdad todo eso no tiene ningún sentido y estamos yendo para atrás porque además nuestra Constitución es desde el momento que la hicimos es recontra progresista respecto del derecho penal y de lo que significa una cárcel estas cárceles no son para castigo son para resocialización y acá estamos metiendo a cárceles de un tipo de 70 años 80 años que en realidad estuvo 40 años resocializado en todo caso entonces solamente lo hacemos como castigo y estamos retrocediendo nuestra concepción respecto de los derechos humanos ¿qué pensás vos de la dictadura de la represión ilegal? a mí me parece una tremenda tragedia me parece que los 70 en Argentina obviamente que esto lo digo desde mi percepción personal no lo digo en nombre de la asociación a la que pertenezco para mí fue una terrible tragedia los 70 la dictadura lo que pasó antes la violencia lo que pasó después también y me resulta trágico que lleguemos hasta acá y no hayamos logrado la comprensión cabal de lo que pasó porque en algún aspecto llegamos a donde llegamos y nosotros estamos denunciando lo que denunciamos porque no logramos sacar lo mejor de la terrible y trágica experiencia que vivimos Santiago Cobaldóf dice que hay cultura no donde hay experiencia sino donde la experiencia puede ser pensada y yo creo que parte de nuestra experiencia quedó sujeta a dogmas de los cuales no se puede hablar y donde cuando empezás a hablar nosotros mismos vivimos con ese prejuicio vos hablaste del prejuicio ahora estamos logrando agradecemos enormemente estar acá con ustedes pero venimos hace un montón de años intentando atravesar esos prejuicios esos muros el puente que nosotros tomamos como identidad es la contracara del muro queremos avanzar queremos acercarnos ¿intentaron alguna vez hablar con hijos o con agrupaciones de derechos humanos con las madres las abuelas? nosotros venimos intentando desde el principio y con determinado éxito en algunos casos en algunos casos no con las instituciones no hemos tenido éxito puntual con las instituciones en el libro Hijos de los 70 refiere a una relación bueno, Graciela Fernández Péngiles labura en esto hace años con Graciela tenemos una relación de mucho afecto hemos compartido una charla en el 2015 o 2014 no me acuerdo bien una charla en el marco de una muestra después del diálogo hicimos una proyección del documental el diálogo y después compartimos e intercambiamos básicamente contamos cómo fue nuestra experiencia de encuentro y de posibilidad de diálogo y de conversación por supuesto hay cosas con las que acordamos y cosas que no pero de eso se trata no se trata de de repente ser amigos se trata de respetarnos y escucharnos acaba de pasar hace muy poco en el Congreso Eucarístico de Tucumán también fuimos invitados y dimos una charla junto a Luján Bertela que estuvo 40 días detenida y desaparecida en ESMA y con mucho efecto también con ella a partir del libro Hijos de los 70 también hemos profundizado relaciones con otros hijos con distintas experiencias y lo entendamos permanentemente es una búsqueda yo creo que ante el fracaso de la generación que nos antecede de poder conseguir esos lugares de encuentro comunes por ahí mi generación para no dejarle la mochila a la que sigue yo tengo una hija de un año y ocho meses que se llama Ema y me dolería demasiado dejarle este bondi o esta mochila a ella entonces creo que es responsabilidad de mi generación no hablo de reconciliación hablo de respeto y solamente posibilidad de encuentro y de diálogo decías antes el caso Milani es otro caso ¿qué piensas de eso? porque hay mucha gente vinculada a la represión que dice por mucho menos de las pruebas que hay de Milani hay gente que está presa mi padre es un caso mi padre es un caso ya hace un tiempo escribió un artículo que se llama Milani o la prueba del doble discurso el caso de Milani es parecido pero más grave entre comillas lo que digo que el de mi padre porque tenía más o menos la misma edad era más o menos la misma jerarquía pero Milani había sido nombrado durante el NACONADEP y acusado y mi padre no lo fue nunca y Milani está libre fue jefe del ejército y mi padre está preso hace 10 años en prisión preventiva porque tiene una condena en primera instancia pero está en prisión preventiva todavía porque no tiene una condena firma ah yo pensé que tenía una condena firma no tiene una condena firma hace 10 años mi padre hace 10 años que está en prisión preventiva y hay el promedio de prisiones preventivas cuando la ley dice que no puede extenderse más de 2 años la prisión preventiva exactamente la ley dice 2 años de prisión preventiva con opción a 3 pero tenés que probar que tenés o peligro de fuga o de interferir con la investigación de las cuales toda la prueba que se generó en estas causas es de hace 30 años entonces no pueden interferir realmente con la prueba y el promedio de prisiones preventivas es de 5 años hay 289 que tienen prisión preventiva entre 3 y 6 años 165 entre 6 y 10 años y hay 105 ciudadanos con prisiones preventivas de más de de 10 años llegando hasta el pico de 14 años y medio tu tío vive mi tío vive y tiene una relación muy buena con mi padre y lo ha acompañado desde el principio en esta causa por supuesto que en los 70 estaban peleados pero se llama Pedro Guevara creo que Cheilo era el nombre de guerra en la FAP y nada tiene una excelente relación acompaña viaja casi todos los meses de Mendoza acá a visitarlo durante los 5 días que tiene por distancia y de los 70 más allá del de obviamente respetar las condiciones humanas de detención digamos creo que hay algunos elementos de tu planteo que son bastante razonables inobjetables pero yo escucho en parte de tu planteo un argumento que rosa en similitud al argumento de defensa de la ley de aquella famosa ley de obediencia de vida en el sentido bueno era gente que tenía rangos más bajos no tenían chance de plantarse por ahí en contra de sus superiores y me parece que un poco las condenas en ese sentido tienen que ver con evitar que esto vuelva a ocurrir alguna vez más crear las condiciones para que nunca más pueda venir un superior a decirle a alguien mirá tenés que hacer esto y que exista esa obediencia de vida justamente porque el tipo diga no para que esto me lleva puesto a mí también esto es ilegal yo no estoy dispuesto a hacer esto mirá en realidad lo que yo te lo digo digamos era parte de la concepción que tenía Alfonsín y Carlos Nino y la gente que trabajó en el derecho en durante en el diseño digamos de lo que fue el juicio de las juntas ellos hablaban de tres niveles de responsabilidad respecto de lo que de lo que había pasado en la dictadura los que planificaron la acción y emitieron las órdenes los que por crueldad perversión o codicia excedieron el cumplimiento de las órdenes y los que se limitaron el cumplimiento de las órdenes que debían ser eximidos de la persecución penal eso es lo que decía Alfonsín que en base a bueno por eso hacen la ley de obediencia de vida claro pero digo entiendo lo que vos decís y creo que a mí se me ocurrió un ejemplo que ojo porque obviamente el valor de defender es muy distinto pero mirá cómo funcionaría si en cambio de hablar de vida habláramos de corrupción vos meterías preso a todo el ministerio de planificación pensás que debido robó solo hubo un montón de gente que firmó expedientes otros que los archivaron otros que sabían que alrededor se robaba el portero que sabía que estaba llevado una valija con guita el otro que no sé qué ahora nosotros reivindicaríamos sensatamente desde el punto de vista penal detener a todo el ministerio estoy diciendo los valores son distintos pero estoy pensando en el razonamiento no lo haríamos no sé no sé qué es justo qué es más justo nada lo tiro para que lo pensemos todos si estaría bien o si estaría mal cuáles son los límites porque a la vez también yo pienso y el tipo que veía pasar los trenes que iban a Auschwitz y qué sé yo y si es responsable no lo sé es muy complicado me entendés el tipo te va a decir no, pero estamos clarísimos en eso ahora el tipo te va a decir yo solo veía pasar los trenes pero hermano vos sabés que los trenes iban tipo que iban a la cámara de gas es un problema muy complejo me parece que no es un problema me entendés y tiene un dato que es que la responsabilidad ahora yo lo que te digo es más allá de que yo creo que si el padre de él o quien fuera tiene una responsabilidad directa en una desaparición tiene que estar preso no tengo duda ahora si esa responsabilidad es la proximidad yo me pregunto y te diría que no ¿me entendés? por lo mismo del Ministerio de Planificación lo que pasa es que la responsabilidad es la proximidad sí, pero hay una diferencia central entre los dos ejemplos el valor el valor de defender en un caso yo puedo volver atrás y en otro caso no el caso de la vida cuando vos me quitaste la vida yo no puedo volver atrás porque el valor de defender por eso yo decía yo empecé esto diciendo el valor de defender es completamente distinto una cosa es el dinero público y otra es la vida son dos valores totalmente distintos uno es mucho más importante que el otro pero estoy hablando del razonamiento frente a ese valor es que no tiene que haber razonamiento me parece tiene que haber ley eso va a decir la ley es un razonamiento bueno pero en el sentido es si la ley hay mucha gente que desapareció o que la pasó mal en la dictadura peleó para que existan las leyes si la ley dice tres años de prisión preventiva para tres años de prisión preventiva no bueno hay que cumplir la ley en todos los casos y además cuando hablamos de responsabilidad penal lo que perdés es digamos el valor de la vida es lo más valioso lo segundo más valioso que tenemos es la libertad cuando vos como Estado decidís que no tenés pena de muerte lo que te queda más valioso defender es la libertad del hombre entonces para sacarle la libertad del hombre tenés que tener fuerza clara precisa y refutable más allá de toda duda razonable de una responsabilidad objetiva en un hecho puntual y delictivo no podés decir que solamente porque el cabo patrago decía guardia era el responsable de las desapariciones o porque mi viejo fue a detener hoy le mandas a la policía a detener a alguien y él no pregunta de qué juez dio la orden en qué nivel yo por eso te preguntaba en qué circunstancias y dónde los detienen porque una cosa es que el proyecto guardia en una comisaría y otra en el Olimpo sí, sí el hombre en el Olimpo sabía que era todo trucho sabía que era todo ilegal y participaba de eso si estaba en una comisaría no o por lo menos no necesariamente te digo justamente que los testimonios en el caso de mi padre que no es perdón que vuelva a ese lugar pero es el lugar que yo más conozco hay muchos casos igual de hecho la gran mayoría son más parecidos al de mi padre las detenciones que hizo las hizo de día de uniforme presentándose con nombre y grado y están dichas así a quienes detuvo y de hecho uno de ellos después de las insistencias de Burat de decir si está seguro dice viene acá a decir la verdad y no tengo nada para decir de él y así todo la detención de alguien que está cometiendo un delito no es algo ilegal al contrario lo que vino ilegal fue lo que ocurrió después es decir que la detención se haga en condiciones no legales o sea que vos no reconozcas que tenés a la persona detenida y por lo tanto se ha secuestrado y que después no tenga el juicio justo que tiene que tener lo que ahí debería haber ocurrido es mirar igual hay que ver si esos tipos estaban cometiendo delito a lo mejor no porque esos tipos que hacían de dónde lo sacaron él no lo sabía al momento de ir a detenerlo si la diferencia es que cuando un policía hoy detiene a alguien por orden de un juez estamos bajo estado de derecho que no era lo que ocurrió en ese momento no bueno es una diferencia sustancial está claro pero digamos vos si todos acordamos la diferencia de responsabilidad que tienen las organizaciones del estado también tenemos que discriminar la responsabilidad del estado respecto de un individuo digamos porque todo lo que se decidió no lo decidía un cabo de la policía un suboficial de la policía o un teniente lo decidía o sea la dictadura en algún aspecto si querés la asumen los comandantes que derrocan el gobierno digamos si querés basados en la obediencia debida de sus instituciones pero los que toman el gobierno no es el ejército en sí es una punta de comandantes bueno es más largo pero digo respecto de las responsabilidades penales individuales a eso voy a esta de sacarle la libertad a un hombre tengo que cerrar gracias por haber estado acá que esto nos sirve a todos en principio para empezar a pensar un poco el tema manténganos al tanto de las denuncias que quieran hacer y sepan que pensamos que no hay derechos humanos para unos sí y para otros no que tiene que haberlos para todos muchísimas gracias saben que más información pueden encontrar en la página de puentes para la legalidad punto org o en twitter o en facebook nos encuentran también muchas gracias por estar acá y cuando quieran Aníbal Guevara miembro de puentes para la legalidad que nos crea hijos y nietos de presos de la represión ilegal de estado hijo del teniente coronel Aníbal Alberto Guevara preso en Marcos Paz Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.